Le pregunté a un consejero en ejercicio y me dijo, mirá, yo te voy a decir algo. Me dice, nosotros no tenemos injerencia como para llegar a hacer una ley de esa forma, por más que otros consejos liberantes la tengan. Y te voy a dar un detalle muy puntual de que sí hay una ordenanza y que no se cumple, que es que los partidos políticos, para poder hacer pintadas, por ejemplo, tienen que tener permiso del dueño del paredón. Y una vez que termine la campaña política deben de venir y banquearlo, pintarlo por lo menos. Borrar la pinta y dejarlo pintado. Cosa que muchos partidos políticos pintan por donde se les cruza. Pero eso sería un problema de privado. Este consejal me dice, no podemos así cumplir la ley que existe en el Partido de la Costa, donde no hay que usar los esquineros y mucho menos el asfalto para hacer campaña política. Y tenemos candidatos que pintaron el asfalto, caso de Matías Porta, que puede porque lo pintó del mismo color de una, de un, lo pintó de color amarillo. O sea, podría llegar a ocasionar en la esquina donde está pintado, Porta 2023, una cosa así, hasta un accidente. Los esquineros están los chicos de las delegaciones, San Bernardo, bueno, vos Carlos lo dirías ahí, en Mar de Ajo, limpiando los esquineros que ensució junto por el cambio, que ensució Porta, y no logramos cumplir que cumpla esa ley. Entonces, imagínate, si vamos a propulsar una ley para un debate, si son tan irresponsables los candidatos locales que no limpian, y esperemos que este fin de semana largo, el que viene, no lo vuelvan a ensuciar, porque es cierto, llega el fin de semana largo, no sé qué le quieren mostrar, al que viene de afuera, que no vota acá la mayoría, y hay que estar atento a que van a ensuciar los esquineros, van a poner pasacalles mal atados, que resultan ser peligrosos porque se sueltan, van a pintar los postes de luz, van a pintar los paredones que no tienen permiso, y en realidad, cuando me dio toda esa explicación, rápidamente recordé a Porta pintando el asfalto y no lo limpió, a Daniel López pintando paredones que no tiene permiso y no lo limpió, a Flavio y Almonte ensuciando los esquineros, los postes, y no lo limpió, ahora alguien va a salir a decir, están limpios, sí, ¿saben quién lo está limpiando? El empleo municipal, con plata de todo el pueblo, estos señores políticos, hacen que se limpie lo que ellos ensucian para sus propios bolsillos. Hay una ordenanza, hay una ley, no es que sea un acuerdo entre Escarnato y Quique Silva, no, hay una ley, una ordenanza sancionada por el Consejo Liberante, aprobada por los propios que ensucian, no sé si queda claro, no es un acuerdo, hay una ordenanza, que la sancionaron ellos, lo mismo que hoy hacen mugre. Somos Radio Noticias.